Los seis beneficios de la escucha activa en el trato con los clientes no es algo de juego, es imperativo, es necesario el poderlo entender, precisar y por supuesto analizar. Acompáñenme por favor en este video a ver los seis beneficios de la escucha activa en el trato con los clientes. El objetivo nuestro será conocer estos seis beneficios de la escucha activa en el trato con los clientes. Nuestra meta será describir esos seis beneficios de la escucha activa en el trato con los clientes para que al final podamos tener esa posibilidad de identificar estos seis beneficios en la escucha activa en el trato con los clientes. No son las únicas, pero creo que son los más representativos. Cuando hablamos de estos beneficios, indudablemente tenemos que saber que la escucha activa es una habilidad importante en el trato con los clientes y puede tener varios beneficios. Y cuando hablamos de esos beneficios, estamos hablando de la mejora en la comprensión del cliente, es decir, la escucha activa permite a los profesionales del servicio al cliente obtener una comprensión mucho más profunda y precisa de las necesidades y preocupaciones de los clientes. Eso es indispensable. El segundo beneficio es que aumenta la satisfacción del cliente y cuando hablamos de que aumenta la satisfacción del cliente es que cuando los clientes se sienten, en este caso, que son escuchados en sus preocupaciones y entendidos, es más probable que se sientan muy satisfechos con el servicio que se les proporciona. El tercer beneficio es que debemos siempre fomentar la confianza y la lealtad del cliente y esto se logra con la escucha activa. Cuando los clientes se sienten que su opinión es valorada y respetada, es más probable que confíen en la empresa y se conviertan en clientes leales a largo plazo. Esto también nos va a ayudar a que identifiquemos cuáles son las oportunidades para mejorar el servicio al cliente y eso lo hace la escucha activa. Es que la escucha activa puede ayudar a identificar áreas en las que la empresa puede mejorar en el servicio al cliente y satisfacer mejor las necesidades de esos clientes que de repente tienen alguna situación particular. El quinto elemento es que la escucha activa reduce la atención y la frustración de los clientes al escuchar activamente y mostrar empatía. Los profesionales del servicio al cliente están haciendo un proceso en donde reducen la atención y la frustración de los clientes porque estos en este caso se pueden sentir en este caso estresados y frustrados, pero al escucharlos activamente indudablemente estamos reduciendo esos niveles y el sexto beneficio de la escucha activa es que fomentamos la comunicación efectiva. La escucha activa ciertamente nos va a ayudar a garantizar que el proceso de comunicación entre el profesional del servicio al cliente y el cliente sea efectivo y sea claro. Lo que puede ayudar en este proceso es que tengamos claro que la resolución de los problemas y evitar malos entendidos va a venir por actuar en una forma profesional y la forma profesional es la escucha activa. Qué gusto el poder estar con ustedes en este video.